Nada te prometo Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la manita Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro voy a cuidarte con cariño y mucho amor Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la manita Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre no es mentira 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 no